Hola mis amigos, bueno, estamos en otro capítulo donde vamos a ver la diferencia que hay, por ejemplo, del pico de piedra. En el pico de madera hemos dicho que era 48 o 49, y ahora vamos a ver cuánto es en el pico de piedra. Así que vamos a coger nuestra mesa de crafteo, vamos a coger un par de palitos, vamos a poner nuestra piedra, la vamos a hacer aquí, y nos vamos a hacer un pico de piedra. Ya tenemos un pico de piedra, y que forma de que vamos a saber, pues la cuenta de vieja, primero, lo hacemos aquí, vamos a usar el paulo, que no se pierde, y lo vamos a poner pues ahí, ahí mismo, bueno, vamos a hacer más suelo que nada, vamos a poner arriba, aquí, en la mesa de crafteo, a ver si yo, vamos a poner arriba, a ver si me gusta, ahí mismo, bueno, lo vamos a perder, en el momento, creo, que no puede que nos caiga mucho rápido, la diferencia, y vamos a dejar aquí la caña de azúcar, las piedras, las maderas, y los árboles, y la enfermedad, y los árboles, y el cubo de agua también. Ya está, todo stayed in the water. Y vamos a ver cuánto dura un pico de piedra, si caemos en el agujero, claro, ya hemos caído, así que, vamos a la obra y a otro. No pare una cosa que también me he dado cuenta, que también nos ayuda bastante a la hora para hacer este tipo de creador de roja, porque claro, a nosotros nos pone que este es roja, no pobre, llame en ingles, roja, yo lo llamo roja. Y vamos a ver, hasta cuánto dura, vamos a darle caña, vamos, así que está lloviendo. Luego después, lo que haremos será conseguir mucha piedra, lo máximo posible. Hoy no estoy teniendo suerte, hoy se está poniendo de parte de aquí del horno, hoy veo. Y la roca se está metiendo para dentro, está teniendo más suerte la lava que yo. Fuera de aquí de la grabación, he llegado a conseguir 120. Entonces, a ver cuánto conseguimos ahora mismo. Sé que es un poco casino, que se hace un caso esto, pero bueno, es una forma de diferenciar el tipo de madera al tipo de piedra. Luego lo haremos también con el de hierro. Y luego lo pondremos también con el de diamante. Pues como ahora hay que seguir generando piedra, porque nos vamos a hacer una isla muy grande en grande. Una de las cosas, de las cosas que nos piden los juegos, es que completemos con 64 de piedra. Entonces, como lo que vamos a hacer es juntar unos 64, que nos va a ser muchísima piedra, pues entonces, que se nos va a ayudar, para que nos de ya nuestro primer regalo. Y podamos leer el libro. Los libros que hay guardados, se supone que es la que el coge. Que es el que nos dice las cosas que tenemos que ir haciendo. Como te he dicho antes, ya habéis mirado algunos vídeos. Algunos en francés, que no tengo ni idea de francés. Otros en inglés, que muy poquitos he visto, tampoco tengo ni idea de inglés. Y creo que en español no hay ninguno. Así que... También dejaré lo que es en el primer vídeo, la descripción del mapa. Y miraré a ver de quién es el creador. Para ponerse en su nombre y que aparezca en estos capítulos. Porque para eso es el creador del mapa. Y os podéis descargar la isla. Y, pues vosotros, es muy entretenida por lo que está viendo y por lo que se puede llegar a construir. Veo los vídeos muchos de Alex el Capo. En el cual, pues, uno de ellos, que le cogí la idea y funciona al 100%. Es el generador de monstruos. Lo que pasa es que él lo explica de una forma. Y yo no sé por qué, pero yo me lo monto de otra. Y... Espanea muchísimos bichos. Muchos, muchos, muchos. Eso es lo que os puedo comentar. Que está bastante bien. Muy majo. Alex, te lo has currado 100%, tío. O si lo has copiado de otro... Pues, oye. Tuviste una buenísima idea. Vamos a coger esta roca que se ha caído aquí. Yo no sé por qué, pero se me va el tema de... A ver. Al final me muero, ya lo verás. Ah, que no es aquí, que ahí. Bueno, vale. Vale. Pues ya hemos caído en el agujero. Y vamos a seguir con... Con la roca. Entonces, pues... A ver si crece también algún árbol. Y generamos, generamos alguna antorcha. Y en el momento que generemos alguna antorcha, ya... Bueno. Pues nos acercamos a la isla de enfrente. A ver qué es lo que tenemos allí guardado. Llevamos 19. Ya os digo que yo he llegado a conseguir 120 sin que se la trague la lava. A ver lo que conseguimos hoy. Por lo que estoy viendo va a ser muchísimo menos. Porque ya el pico está en las últimas. Por no decir, está en las últimas de todo. Pero bueno. Luego después, cuando tenga un baúl entero lleno de piedras. Pues os voy a decir cómo podemos hacer para conseguir... Eh... De conseguir... De conseguir, de conseguir, de conseguir... A ver si nos quitamos la patata de la boca. Os diré cómo conseguir ampliar nuestra isla. Y intentar de perder... Los menos cubos posibles... De tierra. Aunque... Ya se nos ha quemado uno. Un cubito de tierra. No el cubo del agua. Un cubo, vamos. Y como se están quemando ahora mismo los cubos de roca. Por la lava. Bueno, vamos a cambiar de posición. Porque está visto que... Que este hoy no quiere... Regalarnos mucho. Y para que lleguemos a los 120... Difícil lo veo, eh. Llevamos 110... 114... 115... 116... 117... Y 118. Y no tenemos ninguna piedra por ahí que quede... Ninguna roca... Así que eso es lo que hemos conseguido con el de piedra. Como podéis ver... Merece la pena el pico de piedra. Bueno, y ahora porque nos subimos... ¡Ah! Si tenemos un árbol nuevo... Bueno, pues vamos a por nuestro arbolito... A conseguir su madera... Antes de que se nos queme. Que seguro que la lava nos puede pegar algún susto. A ver... Ponemos aquí... No me he hecho un hacha. Uno... Dos... Tres... Cuatro... Este ha generado mucha... Este ha generado mucha... No sé... Mucha... Mucha madera creo que ha generado... Cuatro... Vamos a subir para arriba... Me he colado... Me he colado... ¿Has visto? Me he colado... Sabía yo que me había colado... Bueno... Quieres estarte quieto... Ahí... Vamos a saltar... Y... 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 Y bueno... Eso de que tiene mucha madera... Me parece a mí que me he equivocado yo... Parecía que tenía más madera de lo que tiene... Bueno... ¿Qué? ¿Vas a generar algún árbol para que tenga el siguiente? O... ¿Qué? Ah mira pues... Al final van a ser casi... Los 119... ¿Habéis visto como hemos perdido... Alguna de piedra? Seguro que hemos perdido alguno de piedra... Seguro... Bueno... ¿Qué? ¿Nos da eso un árbol o no nos da eso un árbol? Un árbol... Queremos un árbol... No queremos más... Nada más que uno... Venga... Danos uno... Anda... ¿Qué? ¿Nos das el que queremos o no nos das el que queremos? Bueno... Pues no nos da el que queremos... Danos uno... ¡Ah sí! Mira... Si ya nos lo ha dado... Ya le tenemos ahí... Tenemos ya uno... Guardado... Más algún otro que tenemos guardado más... Bueno... Vamos a tirar... Estorbos... ¡Hola! Todos los que tenemos... Tenemos... Tenemos dos... Y otro por aquí sin caernos... Tres... Y por aquí... Tenemos alguno más... No... No parece que haya más... En el agua... No está... Así que bueno... Vamos a ver... Y hacer un resumen de lo que hemos cogido... ¿Eso es... ¿Eso qué es? No... Eso no era nada... Era... Un espejismo mío... Ahí está... Pues hemos conseguido... Ciento... Diecinueve... Ciento diecinueve cubos de piedra... Ciento diecinueve cubos de piedra... Ciento diecinueve cubos de piedra... Y tenemos guardados... podéis comprobar merece la pena bueno vamos a pasar por aquí esto vamos a pasar esto también ya tenemos ocho árboles para luego después y vamos a generarnos un poquito de madera y un poquito y unos picos de piedra cogemos nuestra madera la ponemos así y vamos a generar palitos por ejemplo 16 más uno que tenemos 17 17 palitos quitamos la madera cogemos la piedra y la ponemos aquí así y esto lo hacemos aquí así y vamos a generar unos cuantos picos y bueno hasta hoy el capítulo que nos llevaba que era el tema de la piedra con el pico cuando tenga todo lleno de piedra volveré a conectar con vosotros para deciros cómo vamos a ampliar la perdón vamos a deciros cómo voy a deciros cómo vamos a ampliar la isla y que no se nos pierda ningún cubo de tierra cubitos de estos de tierra para luego sembrar y a ver si tenemos suerte y la sandía y la calabaza pues han salido a flote así que nos vemos chaito bye bye y hasta el próximo vídeo bye bye